Asambleísta Luis Morales Gracias señor presidente De todas las expresiones vertidas acá por los diferentes señores y señoras asambleístas se ha creado una duda pero la ley social que es del código del trabajo dice claramente que en caso de el alcance de las resoluciones administrativas o judiciales laborales se las aplicará la más favorable al trabajador y por ahí podemos nosotros obtener un camino cuando el señor asambleísta constituyente y actual asambleísta Francisco Cisneros ha dicho con claridad que la asamblea constituyente ya resolvió este problema supuestamente ha dado un voto favorable para solventar este inconveniente de carácter jurídico, constitucional, legal si es que hablamos de la jubilación es un derecho irrenunciable del seguro social al que tienen los trabajadores por lo tanto señor presidente yo considero que no es peor gestión la que no se hace esta fundamentación ante el pleno de la asamblea tiene que ser sometida a votación conforme ha establecido la comisión previo a un análisis se habla de que todos los señores asambleístas miembros de la comisión presidida por la doctora Anivia Vélez estuvieron de acuerdo por eso envían al pleno de esta asamblea después de haber seguramente investigado todos los documentos los procesos y las instancias jurídicas acá estamos obviamente para analizar con mayor profundidad pero para acortar esta intervención me fundo y me baso en la ley social en caso de duda sobre el alcance de la ley laboral se aplicará la más beneficiosa a los trabajadores ¿cuál es esta? que la asamblea en el pleno que estamos ahora apruebe el pedido del informe de la comisión para que se haga el exhorto al presidente y se solucione de una vez este inconveniente así es que al menos en lo que a mí respecta vamos a apoyar con todo el bloque a que se dé un voto favorable a la petición de la comisión respectiva gracias señor presidente